Comenzamos con el directo de hoy de Zarina Katarin Últimos turnos, últimas grietas En las que vamos a conquistar Las almas de De Nargel, que son las que nos faltan Y luego, los demás también les quedan solamente una Vale, hay que darse prisa en esto El ejército... A ver, ¿funciona todo correcto? Creo Creo que sí, pero bueno A ver Vale, tenemos a Boris Ursus que estaba reclutando este ejército Que va a ser para Zarina Entonces, en cuanto reclute, que eso es en tres turnos Vamos a ir a cambiárselo Y luego aquí teníamos alguna peleita, ¿no? ¿Y a la derecha qué sucedía? Ah, todo esto, voy a cerrar el Disper Un segundo, un segundo Esperarlo, que me da problemas De rendimiento Vale, creo que va mejor ahora Eh, vale Vale, aquí estos tenía... Vale, esta provincia la tenemos con más cuatro de... De orden público Y eh... Todavía la corrupción se nos va de las manos, eh Vale, no pasa nada Vale, vamos Vamos con Zarina Y con... Bueno, y ese tía Porque ha subido nivel Mantenimiento Que a todo esto Dos en Tazin Bonificación de carga, eh Más 40% Área de efecto aumentada Me sirve Vale Fuerte estrago Fuerte estrago Hay que aumentarle algo de esto Dos turnos esto Y esto lo tenemos... Son 6.700 de pasta, eh Es bastante Tengo 14.000 Probabilidad de emboscada Más 10 en los secretos locales Vamos a dejarlo ahí No puedo arriesgar ahora Ni mismo Orion, se activan Gracias por el foro, tío Muchas gracias Espero que lo paséis bien por aquí Por el canal Muchas gracias Vale Esto sí que lo vamos a aumentar Que dinero Y aquí Tendría que hacerlo de la... No, protección, no No, no voy a gastar más dinero Vale, a ver A ver cómo hacemos aquí la pelea ¿Estos son aliados o...? ¿O qué coño pasa aquí? Tienen ali... Es aliado militar Es aliado militar La que se va a liar aquí, eh Dejo a Sarina No, voy a... Voy a meter a Sarina en el... En el jaleo Para la madre ¡Muy! ¡Lo mando! ¡Suscríbete! 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 ¡Destruí a los demás! ¿Se pira? ¿Se queda solo Skarbran? No hay más blood Para ti, Thym ¿Pictoria decisiva? Solamente con el... Solamente con el ejército de Sarina ¡Qué locura, ¿no? A ver, es que tengo bastante poder perforante, ¿no? A ver cómo se queda Algo tocaetes Money, dame money Vale, me tiro para atrás con esta Y con este Me voy a quedar por este lado 78% de emboscada en esta zona Vale, pues me quedo así Aunque podría ir perfectamente a por este, ¿eh? Yo creo que me lo cargo de una Lo voy a hacer Y me apoyo luego con el otro ejército ¿Y tú la ajustada? ¿Cómo que ajustada, tío? Bueno, igualmente No pierdo unidades Luego este Lo pongo aquí Y me pongo en emboscada 48% solo Bueno Vale Pues ahora que tengo pasta Sí que me voy a pillarme esto Y aquí en Dacin ¿Qué me puedo poner? A ver, tengo lo del pozo El pozo infernal para lo de la grieta, ¿eh? Además que seguramente ya termine la campaña Así que me da un poco igual esto, ¿no? Puedo pillarme los de las caballerías O yo qué sé Bueno, aquí tengo lo de la guardia Mira, me voy a pillar esto por si acaso Me tengo que reclutar ahí algo Vale Este venía a... Este venía aquí A romper... A... A quitar la... La grieta esa de el pozo Aquí tengo un ejército que está reclutando ¿Eso pues es un problema? Puedo ir con este ejército mientras Voy a ir con este Aquí de momento no hay problema Vale, yo diría que... Que ya, ¿no? Podemos pasar turno Estos de aquí tampoco quiero moverlos Puntos de habilidades, es verdad Hay que subirse los puntos de habilidad Este señor... Está en Dacin Vale Pues vamos a ponerle... Esto A todo esto Me voy a cambiar la cámara Me voy a cambiar la cámara por aquí Eh... Constantine Por ejemplo Bonificación de carga Es que me da un poco igual ya Lo que me voy a ir subiendo Sinceramente Me da bastante igual Vale Ya está Vale, pasamos turno Tenemos que ir a lo de la grieta ya, eh A ver si... Recluta Bueno Me faltan dos turnos Para que Boris empiece a ir hacia Zarina Y... Y le dé el ejército tocho Estos han pirado Mira, vamos a poner A Constantine aquí también Este lo vamos a poner Y este En fuerte Está Y Zarina Voy a ir llevándola ya al otro lado Sinceramente Porque aquí ya no hace nada Incluso En vez de cerrar esta Me voy a esperar A que pase Zarina En la grieta A ver cuántos turnos Y este cuántos turnos le queda En dos turnos Me podría ahorrar a este A ver Tengo algún guardia No, no tengo ningún guardia ahí Y esto está a nivel 14 Tengo algo más que hacer En este turno Vamos a ir En actitud marchar No me fío ni un pelo De esta Tenemos guarnición Y murallas Así que Espérate Y aquí arriba Nada, ¿no? Nada A ver si terminamos ya esto Lo que no sé yo Cómo es el mapa De las almas De Nargel O sea ¿Serán chungas? Sinceramente La de Slannis Ha sido bastante fácil Solamente era Que no aceptara Un acuerdo Ahí ¿Esto qué es? Bueno Vale Uh Como va Hay algún ejército Por ahí Cómo va ¿Habilidades? 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 Isal Comrade ¿Habilidades? 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 Me quieren atacar Leblia, a lo mejor ¿Puedo con estos? Me gustaría una peleita, la verdad Mitra ajustada, no pierdo ninguna Tampoco quiero perder tiempo Claro, aquí tampoco vamos a ser tontos Vamos a pillar las unidades que están más subidas Por ejemplo, esta está Rango 9 Esta es rango 5 Vale Cosas aquí Que tendríamos... Hostia, el gran de cañón me lo quedo, ¿no? Grandes espaderos en vez de una de... Una de guardia de zar, quizás No estaría mal, ¿eh? Me la voy a llevar Y, hostia, las caballerías estas en vez de dos jinetes de osos, por ejemplo En vez de tener seis, coño, que es una puta locura Vale, pues me la voy a llevar esto así Me llevo... Claro, me tengo que pasar... Ah, no, no Me tengo que pasar todo lo que quiero Vale, me paso cuatro de estas El oso elemental El leopardo Todo esto también me lo voy a pasar Todo esto también en principio De aquí me voy a quitar... Me voy a quitar una de estas Para dejarme esta Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera, 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 fuera Me lo quedo Guardia de zar ¿Nivel? ¿Rango? 6 ¿Y estos? 6 también Pues entonces me da igual Me lo dejo así y ya está El patriarca obviamente me lo quedo ¿Cuántos tengo? Tengo 23 Me tengo que deshacer de alguno más El carro ¿Qué coño hago con el trineo este aquí en Zarina? Vale, me lo dejo al otro Eh... Dos más me tengo que deshacer ¿Qué dos más, tío? El leopardo El leopardo no Aunque es rápido, eh Me viene muy bien, tío Muchas veces, pero bueno Para ir a por cositas Tengo los grandes cañones Y me queda uno más Para quitarme Que me quito Me quito una de jinetes de oso A ver, es que Llevar muchos tampoco Tiene mucho sentido, ¿no? Me voy a quitar una Tendría tres Más la caballería esa Estaba más que suficiente Vale, ahora sí Y con este ejército Tiramos para el norte Y con Boris Ursus Tenemos ahí una grieta que quitar O Escúchame Podemos ir con el Con el héroe este Pues buen ejército Se la queda también A Boris Ursus, eh Al final Y dos mil setecientos En negativo Me cago en Dios Vale, a ver El problema que tenemos Que tenemos por aquí Si este ¿Qué tiene este? Me lo midiendo ¿Y este qué pasa? ¡Hostia! A las puertas de Leblia No aguantamos eso Ni de coña Pero bueno Vamos a ir con este aquí Pruebas de combate ¿Llego? No llego Pero Me pongo aquí Y a esta señora Que vaya bajando Aquí Aquí quiero que se va a liar Vale ¿Y aquí qué pasa? Ok Teodélic Vale, ya está todo esto arreglado Por aquí todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Aquí arriba también Porque está este 35 Podemos avanzar con eso también ¿No? Un poco Vamos a por la puerta Esta de la abundancia Parece bastante fácil Coño Está ahí Un ejército también ¿Llego? Karakdum Meterme en otra provincia No me molaría Ahora mismo Y aquí como tenemos La guarnición Está todavía recuperándose Van a venir A atacarnos A lo mejor Nada Vale Y tenemos por aquí Cosas también Vale Esto está aquí Ah, este va a la grieta Hostia, Diego ¿Qué coño haces ahí? Vale Pasamos turno La tamaña este ¿Qué quiere? Tres para No quiero Nada Puntos de habilidad Buenas Guay lisos Aquí estamos Pasándonos El final ya De la campaña De De Tarina De Kislev Vale Pasamos turno Llevo tela Sin verde Tío Pues No será porque No hago directos ¿De qué juego Me conoces? A ver Me sigues desde el 23 de mayo de 2019 Hostia puta Desde antes de la pandemia Desde hace mucho Pero antes no te llamabas así No me suena ese nombre ¿Y para cuándo el Mejai? Hay al 5 de maestría Luego más tarde O sea Voy a ver si me da tiempo Porque no sé lo que voy a tardar En terminar la campaña De Kislev Eh, Patrick Entonces Lo que tarde O sea, si veo que tardo poco Pues entonces me paso al For Honor Y sigo con el Mejai ¿Que no me da tiempo? Pues bueno Pues ya mañana Sin problema Pero hoy Una de las cosas Que sí que quería hacer Era terminar la campaña De Kislev Por eso he empezado Con Con Total War of Hammer Te conozco Desde que hacía Roll en Fame RP Hostia Hostia pues Vale Hace ya tela Si, si, si Tú vuelve ahí Y tú Tú Vete aquí Y tú Vete aquí Las tres ciudades Las defendemos Vale Y Zarina ¿Llega ya? Uy, que llega ya No, no, no No llega creo No llega por los pelos Creo No llega tío Vale, entonces En ese caso Tengo que pasarla aquí Y Boris Ursus Iba a ir aquí La mafia que te los Pasó Era mi mafia La mafia que te los pasó No me acuerdo bien de eso Te conozco desde que Mi hermano tenía Ya ha pasado tiempo Pero seguimos aquí Le falta el poco De la marcha Si, si Le falta muy poquito Pero bueno Con la A ver, pero ¿Con marcha Podría Podría entrar? No, no A ver Ah, pues sí Vale, vale Entramos en el dominio ya ¿Dónde está? El de la Plaga Este Entrar en el territorio Del señor de la plaga No sabía que Marchando podía Pensaba que no Vale Ya nos hemos metido Hostia, pues En ese caso Este que vaya aquí A cerrar esta Si cierro Luego puede volver Verzarina Buena Snaker ¿Cómo se puede? Sí, sí, sí Sí que se puede Sí que se puede Sí que sí Lo acabo de hacer Patri O sea Lo acabas de ver Con tus ojos Vale Más movimientos Por ahí A ver El monte Este Sí Es que está Está jodido Es que en la vida Se van a Reabastecer Por la Por la corrupción De Nargal El que tiene Nada Vamos a jugar Defensivos Ahí Vale Vale Vamos a mirar A ver Zarina A ver Cómo está El tema Del mapa De Nargal Huele a culo Aquí Igual lo que huele Es eso Igual lo que huele Igual lo que huele Es eso Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? No, no tengo pensado No tengo pensado Volver al rol Vale A ver ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Ah, vale Aquí La isla séptica Eh, cuidado Porque basta Con poner el pie En la isla Para verse Ha Ha Quejado Por las fiebres Por las fiebres Más virulentas Tenemos también Esto que nos da Eh, un regalo Del padre de la plaga Pero aquí hay muchos ejércitos, tío Vale Aquí hay demasiados Quiero decir ¿Cómo me voy curando aquí? A lo mejor es con el regalo ese Buah, la que me va La que me va La que me va a caer aquí, eh Vale, va Pasamos turno Cuidado con el tifus Prioridad máxima Ahora mismo Eh La grieta, eh De nargel Para terminar ya La campaña Eh, peleamos ya Con el primero Joder, madre mía Vamos a darle candela Victoria ajustada Sinceramente Si hago otra resolución Será mejor o peor Yo creo que será peor No Será mejor Si hago otra resolución Porque yo la puedo cagar más A lo mejor Pierdo más Más vida Con las tropas Y demás Es muy probable Que pase eso Vale Vamos a hacer otra resolución A ver Cómo queda Vamos a ir Nada de dinero Nada Quiero rabastecer aquí Lo que quiero testear Es el regalo Que nos puede dar El padre de la plaga Que no sé si será Rabastecimiento O un objeto Cualquiera No sé Esto es buena ¿Puedo? ¿Puedo? Vale Con esto me puedo ir curando aquí Incluso A ver ¿Hasta dónde llega este tío? Vale Si me muevo aquí no llega Si me muevo aquí no llega Y me voy curando Vale Perfecto Vale, vale Voy a ir poco a poco No sé si ellos se mueven Supongo que sí Vale Los demás ejércitos ¿Qué? No voy a ser agresivo con los otros Voy a intentar ir focus A lo de arriba Y ya está En plan Yo que sé Aquí Voy a dejarlos en las ciudades Si me atacan bien Y si no Pues también Lo que sí Coño Hostia ¿Dónde está el ejército este? Eh Ay, mamá Joder, joder, joder No me van a dejar, eh No me van a dejar, tío Voy a quitarme Voy a quitarme Voy a quitarme este de aquí Vitoria ajustada Pierdo dos cosas acorazados Sabes qué, tío Que me da igual Ahora recluto dos Y hago Lo que sí que quiero es Vale Vale Y este A ver, ¿puedo infernal Cómo lo tengo? Está defendido Pero Cuidado, eh Lo he cerrado Pero está el otro Ya está Puntos de habilidades De morir, 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 morir Ahí está Vale Vale Asentamiento asediado, ¿cuál? ¿Cómo? El tomo me advierte de que hay alguien más que intenta detener a Velakon Han conseguido cuatro almas del príncipe demonio Y se preparan para atravesar el Golfo Y llegar a la forja de almas antes que nosotros Debemos ser nosotros quienes reclamemos a Ursún No ellos Hay que interceptarlos de inmediato Hola, Jeffrey He usado el saber del tomo Para buscar la ruta más rápida ¿Qué coño? Vale Cosas Varias Los de Katai Vale ¿Y este qué coño hace aquí? ¿Por dónde ha pasado, tío? Tengo una buena guarnición ahí, ¿eh? Pero creo que no le gano, ¿no? No Espérate Voy a enviar Voy a enviar Voy a enviar ese ejército Y este Que venga, Dothin Y este Me está robando aquí ¿Y este también me está jodiendo aquí? Crack of Orden Victoria Pérrica Uf Pierdo bastante, la verdad Pero ¿sabéis qué? Que me da igual, ¿eh? Hola, juego Ostras, tiene mucha mierda, tío No hay más Eh... Que me dé rabia, tío Que haya un popurrí De varios, tío, ejércitos Nargel Están los Están los de Korn Están los enlanes Están los de Zenge ¿Tienen ahí un popurrí, tío? Vale, al final Señores de la transformación Maldito de Nargel Caballeros de Zenge Me da igual, tío No quiero perder tiempo La pelea buena Son las de arriba Ah, no puedo ahora, ¿no? Vale Y estos... Estos vienen para abajo, ¿eh? Voy a dejar Este ejército por aquí ¿Ya está todo? Eh... ¿Azarin no la ha movido? ¿O no? No, no la ha movido, no Creo que es necesario Destruir el de la derecha Pregunto Me lo reviento Es que no sé si es necesario Porque si me voy para la izquierda Luego este me puede venir por detrás Y tocarme los huevos, ¿o no? Y me gustaría también probar esto Eh... Por cierto Hay que invocar a la patria A la madre de paz ¿Qué tengo que hacer para interceptar a esos? O sea, no... A los de Katai Vale Vale, vamos a ir a por estos Y te he ajustado Vale Y seguimos recuperando Me gustaría probar esa mierda, la verdad A ver qué es Vale, ¿ya está todo? Por el tema de objetivos Quítamelo todo Y supongo que tengo que subirme habilidades Vale Pues vamos a hacerlo rápido ¿Este tío dónde está? En ningún lado Ah, ¿este será el de Zarina? No, no Sí, sí, puede ser Siguiente ¿Ya está? Ah, pues tampoco había que subir mucho Mea No me queda nada ¿Qué coño haces de aquí? ¿Qué coño haces ahí? No me jodas Que se van reapareciendo Solo puedo matar a uno O en cada turno Ahí sí que me ha dejado un poco roto Y voy a ir a por eso, tío Quiero ver, a ver ¿Puedo ir de una? ¿Van apareciendo en cada turno? ¿O cómo va la tema? O sea, cada Cada dos turnos Porque Este me lo he cargado En el anterior turno Y ahora No está Pues supongo en el siguiente Ahora lo iremos viendo todo eso Vale, por aquí abajo Eh, Skalplan Sigue asediando Skalplan Sigue ahí el tío ¿Cómo está la guarnición? Un poco desgastada Vamos a por él Vamos a por él, eh Hostia, pero es un legendario, eh Es un legendario No tengo ni a Constantine Ni a Boris Derrota valerosa Tiene muchos guerreros del caos de Korn, tío ¡Ay, su madre! A ver el mapa Es que que tengo yo Con poder perforante Los grandes espaderos Tenemos una guardia de hielo Voy a dar cabuceros Vea, vamos al dios, chavales Se viene Se viene peleita Ah, pero tengo que esperar los refuerzos Y su madre Venga, vamos a ver el mapa Y su madre Cuébé No tengo ni a ti 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 Vale, a ver Comenzamos el despliegue ¿Tiempo? 1 minuto 58 Lo bueno es que son lentos ¿Dónde está la...? ¿Quién hay más tiendas de caos? Los rivientacranios de Korn Son los que tengo que joder el Skullbank Nivel 46 A ver cómo me lo bajo, ¿sabes? A ver cómo me lo bajo Por cierto, la hechicera esta va en oso Sí, y este va en oso también Vale, esto es desde aquí atrás Esto A ver ¿Tienen visión? Este va a tocar los huevos Eh, velocidad de los rivientacranios 62 Vale, perfecto Empezamos Vale, va por arriba, va Vale, vale, vale Va bien Va bien ¿Tiempo? 1.11 No llega bien ¿Qué es esto, tío? ¿Es agua? ¿O qué es esto? Pero es profunda ¿O cómo va? ¿Qué es lo que 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 es? Vale, ya ha llegado el otro ejército Cuatro Cuidado, 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 cuidado Sonido, ¿no? Vale, a ver Eh, perdona que no estoy hablando Pero estoy muy concentrado, coño Vale, esto necesito al 3 O al 2, incluso Para reventar a Skarbran, básicamente Al 3 Con poder perforante Luego la caballería esta Dios Eh, pues ya Tienen que empezar Tienen que empezar a venir, eh Se van a empezar aquí Se van a empezar aquí a liar, eh Se van a empezar aquí a liar, eh Estos también tienen poder perforante, ¿no? Sí, a cuerpo, a cuerpo Vale, vale Me va de puta madre eso Eso aquí Esta que venga a por estos Estos que vayan aquí a apoyar Esta señora Que meta aquí Un hechizo guapo Skarbran, ¿cómo va? Vale Vale Y tengo esto todavía Que vamos a cargar aquí Pero cagando leche Me voy a dejar una aquí Me voy a poner esto aquí Y que carguen Esta señora Que cargue aquí O no Skarbran muere o no Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Eh Hola Ha volado Ha volado ¿Cómo vamos? Vale Vamos Que no es poco Hostia Se está cargando Skarbran ¿Liderazgo? Dios, 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 Dios Sácalo, sácalo de ahí Sácalo de ahí Oh, que me lo carga, me lo carga, que me lo carga Dios, me ha tirado el puto hacha ¿Munición tienen? ¡Me la ha matado! ¡Me la ha matado! Tío, puto Skarbran, que bestia es Me cago en Dios, cabrón ¿Tenía inmortalidad ese tío? Tiene que tener nivel 20, ¿no? Para inmortalidad Vale, muerto Vale, vale, el ejército Espérate Necesito organizarme un poco ¿Puedo tirar eso aquí? Coño, que tengo las cargas estas Guau, 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 espérate Vale, que termine con eso No, 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 mentira Así Y que carguen ¿Y vosotros? Así Y cargad Menos uno No, la otra Que vaya por esto Joder 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 ¿Qué coño hacen ahí los cañones, tío? ¿Qué coño hacen ahí los cañones, tío? ¿Qué coño hacen ahí los cañones, tío? ¡Voom! 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 Hostia, hostia, la que se va a liar ahí ¿Munición tiene esto? No Esto que vayan, que vayan cogiendo por aquí cosas Se gana, se gana, se gana Termina con eso Esto, tío Pueden Pueden cargar ya Aquí, vale, vale Ya está, ya está Esto es nuestro Bien poder, pero para adelante, va, para adelante ¿Qué? Annihale ¡Por Heldenhammer Obey the orthodoxy Careful by moving Su vida es muy grande, el blizzard se levanta. Los dispara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, ¿qué pasa con esto? Ah, ¿se ha terminado la munición o qué? Sí, se ha terminado la munición. Nada, pues esconderos. Tú, vosotros. Guardia del Zar. Ya está, ¿no? ¿Huyen? ¿Los lanceros alados los he perdido? No los veo, supongo que sí. El patriarca, tío, espero que lo tuviera con inmortalidad, tío. Bueno, se ha ganado, eh. ¿Qué autoresolución se ha dado por derrota? Ah, sí que ni tan mal. No podéis ir más de prisa esto, tío. Pi, 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 pi. Venga, va. A ver si nos centramos en lo de la grieta, que es lo más importante. Para terminar, finiquitar ya la campaña. Porque estas batallas realmente ya dan un poco igual si tomamos el tema de la última alma que nos queda, de los nargels. Ya con eso ya terminamos la campaña, en principio. Se están pegando un chapuzón, eh. Está un poco mal, ¿no? El agua ahí. Eh, bueno, ¿ha terminado esto ya o no? No. He perdido bastantes bajas, eh. En verdad. He perdido bastantes. Herido, vale. ¿Y a qué nivel es? Ah, pues esta no tenía inmortalidad, eh. Es a nivel 20, ¿no? A lo mejor en enero es antes. Ah, no, es el 20 también. Porque se me ha herido. Tendrá alguna salvación especial o algo. Pues vaya... Vale, esto por aquí. ¿Qué más? Inmortalidad. ¿Esto dónde está? Ah, se está con zarina. Superviviente severo. Hostia, que me pongo aquí, tío. Potenciación. Daño. Hostia. Ahí está. Ya está. Había un logro en Steam. A ver, ¿cuál era? Un segundo, lo voy a mirar. Había un logro en Steam. Que yo, pues si... Lo estoy mirando y tal para... Si tengo... Si lo puedo aprovechar en esta campaña, pues hacerlo. Porque esta campaña está siendo muy a late game. Entonces... A ver, ¿cuál era? Era algo de los... Vale, tengo tres héroes de nivel 30 a la vez. ¿Cuántos tengo? ¿Este es uno? ¿No? Sí, esta es una. Que la tengo al 35. Esta la tengo al 26. Y este lo tengo al 31. ¿Y esta tía dónde está? ¿La del 26? En monte. En el monte. ¿Es esta? No, esta la tengo al 35. Ah, es esta de aquí. Ah, pues... Podríamos ir, ¿eh? Buah, pero tengo un ejército... Cochillo, un poco. Tengo mucha pasta. ¿Apoyamos aquí con algo? Buah, es que es demasiado. Aquí con... ¿Por qué no puedo más? Ah, vale, porque no tengo suficiente... Este 14. Ya está. 18 estos. A ver. Lo que pasa es que tengo muchos héroes aquí, tío. ¿Qué conches es esto, tío? No puedo contra estos, yo creo, ¿no? Ah, yo creo que aquí al final nos atacarán. Y si no, pues vamos subiendo héroes en el otro lado y ya está. Quiero mirar también... A ver, esto. Este héroe, ¿cómo lo tengo? 15, 22... Bueno, esta también la podríamos subir bastante fácil, ¿eh? Aquí. A ver. Víctora decisiva, pues ya está. A subir al 23. Inmortalidad la tiene, vale. Este señor... Sinceramente, no sé ya qué subirle. Vamos a subirle a él, ¿eh? Cositas aquí. Ya está, ¿no? Vale, quiero ver... Joder, los atamanes. Qué pesados, tío, que son. Que... ¿Dónde está? A ver, qué quiere. ¿Qué quiere? Vale. Eh... ¿Ese qué hace ahí? ¿Boris Ursus dónde está? Compañero. Voy a poner el muchacho. Uy, este... Esta se ha quedado aquí tocada, ¿eh? Algo tendríamos que reclutar, pero vamos a dejarlo así. ¿Y este qué hace aquí al lado del fuerte? No. Uf. Vaya liada hay aquí, tío. Vaya liada hay aquí. Vale, vamos con Sarina. Aunque con Sarina creo que ya había movido, pero... Vamos a echar un vistazo. ¿Ese señor dónde está? Este que se meta con... Con Boris. El otro era, ¿qué nivel? 31. O sea que en 5... En 5 turnos tengo otro personaje de nivel 31. Aparte de nivel 30. ¿Y aquí qué ha pasado? Vale, los de Nargen se han vuelto. Y aquí este... Que se quede aquí vigilando de momento. Joder, macho, qué locura, tío. Hay por todos los lados. Gente. Vale, y Sarina... Vamos a mirar a ver Sarina en el territorio de Nargel. Vale, de momento han desaparecido los dos. Vale, voy a ir... Quiero ir... Voy a ir aquí a ver. Ah, pues sí, se arrabastece. La Isla Sértica, 20 turnos. Desgaste menos 95% de... Por todo tipo de desgaste. Vamos. Vale, 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 vale. Nice. Perfecto. Vale, finalizamos todo. ¿Cómo? ¿Qué coño? Pero si está el otro ejercito... En una emboscada... Tiene que haberte movido. Y yo no me he movido. Me han dicho... No, gracias. Pero cómo se atreve. Insensato. ¿Cuánto hay que topar emboscada? 25%. Es una locura. No me he movido. Voy a ir por aquí. No me fío ni un pelo. Vale. ¿Y esto qué era? Un daño por proyectiles de acorazados. Vale. Vale, tenemos... Subir el nivel. Esta señora. Esta señora. Listo. Hostia, se me olvidaba una cosa. Hostia, se me olvidaba una cosa. Vale, ya está. Vale, cara a cara. A ver qué tenemos aquí. Permitir que siga la cosecha, encontrar el origen o quemarlo todo. Hostia, el diálogo está muy de puta madre. Pero es un pergamino. Nada, esto. Lo quemamos todo. Asentamientos asediados. A ver dónde está esto. Otra vía. Victoria pérrica. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Vale, esta la vamos a jugar, ¿eh? Esta la jugamos. Dame un segundo. Voy a mirar el otro serie a ver cómo está. Este. Está aquí. Y esto... A ver. Oh, Dios. Creo que sí que... No sé si podría ahora, ¿eh? ¿Qué es esto? El poder perforante es muy rápido. Tiene cosas rápidas, ¿eh? Y luego esas tropas, tío, que... Se está complicando, ¿eh? Voy a ir con Kostanti para allá, tío. Tú quietecito ahí, ¿eh? ¿Esto qué hace aquí? Es una locura. ¿Esto qué es? No es ningún evento ni nada, ¿no? Vale, voy a abandonar esa zona. ¿Esto qué es? Voy a abandonar esa zona. Tiene... Tiene guarnición normalita. Si me atacan, pues que me ataquen, tío. Y hago un asedio... Una pelea lo mejor posible y ya está. Vámonos para abajo. Con esto también. Para el oeste. El oeste nos están reventando. Vale, esto ya está. Y aquí a la derecha... Tenemos que hacer esta pelea. Esto... Esto... Ataque a Flamigueros. Es que es una puta locura. Es que por donde lo mire... Mi tira pírrica creo que es bueno. O sea... Es bueno que haga una autorresolución, sinceramente. Es que me parece una auténtica locura. O sea, es que... No sé cómo me dan la victoria para mí. Con la autorresolución, sinceramente. Porque tengo muchos héroes. Tío, voy a hacer otro sultineo. No me quiero comer la cabeza. Vale. Y aquí tengo que reclutar ahora, obviamente. Dos de... Aquí. Y necesito reclutar cosas, eh. Necesito reclutar cosas. Guardia del Zar. Porque es que tengo muchos héroes... Y tengo poco... Tengo pocas unidades... Para protegerme. Que es una locura esto, tío. Que vas aquí. Vale. Vale. Vale, vamos con Tarina. Vuelve a estar aquí esto. Van reapareciendo, eh. Cada X tiempo. Se va a ir a dar cuenta, ¿no? Nada, terminamos con este. Y ahora vamos avanzando y ya está. Y ahora vamos avanzando por aquí. ¿Habilidades? Dios, 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 Dios. Dios, Dios, como van las habilidades. Dios, 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 Dios. Padre de la provincia. Dios, 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 Dios. ¿Vale? Finalizamos Fuerte ostro Vale Ojo con el mantenimiento de los genetes de osos Y reclutamiento menos 50 Lol Vale, con este Seguimos tirando para adelante No, pero así no Así Tenemos que llegar hasta allá, ¿no? Vale Entonces igual podemos pasar de eso ¿Dónde tengo el este? O sea, solamente quedan 5 turnos de grieta Me jodas, cabrón Vale, pasamos turno Joder, ¿quién coño ha subido de nivel? Vale ¿Alguien más? Justo Atirando фото ya ve ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Ahí da aleblia! ¿Esto está lleno de ejercitos, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! No llego Vale Eh... Winter Vale, Zarina Vamos a hablar contigo Ya me empieza a molestar un poco la vista Vale I will make it so This world all gives them everything Rebellion again Hinchazón incesante El cuerpo se hincha Normalmente en las tripas Pero también puede pasar en las extremidades y en la cara Velocidad menos 25 Menos 15 por 100 También por normal Qué ojos de puta, ¿no? ¿Qué? 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 Leblia Otra vez has en... Vale Boris, ¿dónde está? Ok Vale, ese ya me lo elimino Cut them down We are invincible, Kislyem They cannot are, Kislyem I return Otra vez es Garbrandt, tío Qué pesado La de veces que lo habré matado Y aparece al turno siguiente, tío Qué, tío, más pesado The ice coals Governor of Kislyev's lands That's arena There you go Queen Queen Tsarina Witch Ruler Supreme Ruler Supreme Turno 185 Turno 185 Ellos van a servir de la tierra de la madre. ¡Escolta! ¡Suscríbete al caos! A ver, tema de héroes A nivel 30 y pico Nivel 30 Tengo uno Tengo uno solo Ah no, dos Tres con estas ¿Esta dónde estaba? En el monte Y tenía otro por ahí Que está a punto de revivir, ¿no? Ah, no, ya está Tengo tres ya, ¿no? Y no me ha saltado el logro Uno Dos Ah no, tengo dos Voy a ir a ver si supe de nivel ¿Y el de Constantine? ¿Quién era? Nivel 17, va Y de coña ¿Y la tía esta? 24 Vale, voy a seguir agro Con Constantine Voy a ser agro Este, ¿qué niveles tienen? No Este 15 Tampoco, pero bueno Puedo ir Puedo ir en rollo así Y Eh El que tengo también Seguir agro Es el otro Joder, ¿dónde me he ido, tío? Bueno, este No llego Ostras, pero tengo la de 37 Aquí también, ¿eh? Vale, la de 37 No me la voy a arriesgar Eh, tengo aquí esto La de 37 Me la quito de aquí No la riego ni de coña No, no, para, para Por aquí Y este ¿A este llego? No llego Joder, macho No llego a ningún lado ¿Qué pasa aquí? Este tío, ¿por qué no puede? No va en oso A ver si a contra este puedo pelear Y aquí Recluto algo Va a reclutar algo En plan Para defenderme Mira, este por ejemplo Me va bien En plan Yo qué sé Buah, son tres turnos Es demasiado Me he ido algo más Más rápido Esto Esto, por ejemplo Y Zarina Ya la he movido Esto, ¿no? Sí Ah, con Zarina Pierdo una de grandes espaderos Pierdo una de grandes espaderos No la jugamos, ¿no? Buenas tardes, Jorganson Sí, sí He comido pronto Y estoy pensando en hacer este horario Jorganson En plan Comer a la una Y empezar a la una y media Dos Seguramente A lo mejor Para septiembre Hago este tipo de horarios A mediodía Y por la tarde Es cuando mejor Pero por la tarde Va a haber días Que no voy a poder hacer Entonces Entonces a mediodía No sé Ya veré a ver cómo lo hago Estoy todavía pensando Qué horario voy a hacer En septiembre En plan Comer prontito A la una Una y media Y luego ya Empezar Entiendo A partir de septiembre Ahora mismo Todo el mundo Está echándose la siesta Ahora en agosto Es un horario muy malo Para hacer directos La verdad Aunque bueno Se pueden poner El streaming de fondo Y se echan la siesta Tranquilamente Así la gente Que curramos Te vemos igual Claro Tú Jorganson por la tarde Currabas, ¿no? También O sea Llegas más tarde Para ver ¿Qué hago aquí? Vamos a pelearla, tío Me apetece Y los grandes espaderos No los quiero perder Los zánganos Voy a tener que tener Los controlados Y las moscas Y los sapos también Sí, pero hoy no Ya estoy de vacaciones ¿Ya estás de vacaciones? Jorganson Eh, creo que hay Un poco de Creo que hay Pocos FPS Bueno, había O de macho Saber de la vida ¿Cómo? Vigor perfecto Vamos Ya estás de vacaciones Jorganson Grande, tío A disfrutar, tío A disfrutar ¿Qué te vas al ¿Te vas al pueblo? ¿Dos semanitas o qué? ¿O qué vas a hacer? Vale, a ver Eh Tenemos esto aquí Que nos puede beneficiar Muchísimo, tío Los grandes cañones Tenemos también La guardia de hielo Sobre todo esto de aquí Vamos a ponerlo aquí Para destruir A todo lo que venga Grande Me empiezo al pueblo mañana Así que te veré por el móvil Ah, vale Hostia, a ver A ver si los datos Te van a volar, tío ¿Esos son los de infantería? Sí Los de infantería adelante Infantería adelante Tío, ¿qué pasa que no sé? Ahora Nos ocultaban Vale Tenemos a Zarina Tenemos a este señor Que es la polla también Lo vamos a meter A ver Con bonificación de carga Con el oso elemental ¿No? No Sí No Vamos a meter Este señor Con los jinetes de osos Y el oso elemental Con Zarina Con su mascota favorita Vale Tenemos esto también Que lo vamos a meter En cinco Por el cual De la cinco Vale, ya Espérate, coño Vale La cosa es Hostia, podemos arrancar Por ahí también Vale Los cañones Vamos a meter Los de aquí Con visión Paranormica Y las caballeras estas Estas vamos a meter Con los jinetes De osos Sí Entonces este Lo voy a meter aquí Pim, pam, pim, pam Y estos Los vamos a meter por aquí Y esta caballería Es contra Vale, vale, vale Me gusta Vale Vamos a ponerlo Junto con Tarina Lo tenemos, eh Empezamos batalla Cositas Cositas varias Gran inmundicia Vamos a por ello No, por esto Dios Muévanse 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 Hostia Espérate Van a llegar antes Igual es una cagada, eh Voy a dejarme una ¿Qué son, sapos? Magia, magia, magia Pérez Ay, no Que eso está por arriba Pues una explosión De primeras Por ahí De primeras Es Te Eeeh... Vale, ahí. Joder. ¿Coño es eso? ¿Y eso qué? ¿Cómo va? ¿Esto qué? La gente, puta vida. ¿Están todos luchando? ¿Están todos luchando? Vamos a confirmar eso. Vale, estos no están luchando. Vamos por aquí. Coño, esto, fuera. Demasiado, han aguantado ahí ya. La gente no puede morir mientras siguen. ¿Dónde están los grandes espaderos? Vale, están aquí. Vale, aquí ellos están muriendo ya. ¿Y esto qué? ¿Cómo va? Vale, va bien. ¡Vamos! 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 Creo que no he perdido nada, ¿eh? Ah, no he perdido una de guardia de hielo, creo. De espadas. ¡Oh! Qué pena, tío. ¿Hay algo más por ahí? Perina de guardia. Es que se me ha olvidado meterlos en escaramuza, tío. Y se han quedado un rato ahí a melee. Qué putada. Eh, no sé si se ha salido en Warhammer 3, pero en miniaturas estaba el Tizar Boris montado en oso. ¿Aquí sale? El Tizar... ¿Será el... ¿Será Boris... ¿Boris Ursus? No, ¿no? Que está montado en oso. No lo sé, no lo sé si es el mismo. No me lo conozco. No me conozco la facción de Gisle fuera del juego. ¿Pero en qué facción? ¿En Gisle? ¿Eh, Jorgensen? Vale, creo que voy a rabastecer ahora. Y bastante. A modo de dar más diez a las unidades de caballería, ¿vale? Vale, vale, vale. Uf. Coño, si a rabaste, tío, que flipas. Vale, 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 vale. Seguimos entonces, ¿eh? ¿Qué hay por ahí? En Gisle... En Gisle está Boris Ursus. No sé si será... Mira, te lo voy a enseñar, para que lo veas. Boris Ursus himself. Es este, tío. Que por cierto, las texturas, no sé qué le pasa, que están mal. No sé. No tengo ni idea de por qué. Pero no sé si te refieres a este. Que este es famoso por el tema de los osos, ¿eh? Porque tiene... Tiene... Pasivas... Beneficiantes para los jinetes de osos. Pero no sé si será ese, tío. ¿Qué dices? Boris Ursus himself. Skarbran. Vamos a ponerlo otra vez. Sube de nivel la tía. ¡Beveral! Gracias por la contribución. ¿Cuánto queda para lo de las cajas de Disper? Ha subido al 25, ¿vale? ¿Cuánto queda para lo de las cajas de Disper? Ah, joder. ¿Desde la contribución completado? Al 25%. Ah... ¡Lol! 8000, señor Horkinson. Que por cierto, voy a poner cositas con los X-Points, ¿eh? Vais a poder elegir personajes que queréis que pruebe, por ejemplo, en For Honor. Personaje... O sea, armas, por ejemplo, en Conquer of Blade. Que cambiar los nombres de las unidades de Total War, ¿vale? Eso es lo que voy a implementar. ¿Vale? Lo tengo ya añadido. No lo tengo habilitado todavía porque va a ser para las campañas nuevas de Warhammer 3 y Mortal Empire. Y para a partir de ahí cuando empieza a hacer directo de For Honor, Conquer of Blade, etc. Como dato. Ataque Flamigre. Vamos. Vale, ya está, ¿no? O no. Vale, un segundito. ¿Habéis dicho algo por ahí? El peligro que tiene eso. Eh... ¿Por qué, Patry? ¿Por qué dices que tiene peñalitos? Renombrar y hacerte jugar ciertas clases. Ah, ya. Bueno. Vamos a confiar en la gente. Y si veo que trolean mucho, o una de dos. O lo quito, o lo pongo más caro. Para que la gente que quiera usarlo, pues que no quiera trolear, ¿sabes? Porque, a ver, si tienes muchos puntos es porque te gusta mi contenido y no quieres joderme, ¿no? O no quieres trolearme tanto, o lo que sea. Ya veremos, ya veremos. Vamos a testearlo. Si hay mucho hijo puta suelto por ahí, pues ya veremos. A ver, cosas por aquí. Vale, esto... Vamos a ir aquí a Aleplia. Pero tú sabes cómo sabes... Eh... Más que troleos, que chondeo. Pero puede joderte el directo. ¿Sabes cómo somos? ¿Sabes cómo somos? ¿Para qué nos invita? ¿No? ¡Ojo, eh! ¡Que vienen, eh! Nivel 28. Dios, aquí demasiado. ¡Para, para, 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 para! Se da una buena risa. ¡Rebelión inminente! ¡Oh! ¡Qué agobio de campaña, tío! ¡Qué agobio de campaña! Es que hay por todos los lados, tío. A ver, también tengo un buen territorio. Entonces es normal. Pero es que te atoxican demasiado. Y eso que estoy... Y eso que estoy es normal. ¡Va a saltar unidad! ¡Va a saltar unidad! Esto lo defiende. Esto se defiende. Y ya se piran los perros, tío. Ya se piran, eh. Te acabas de tragar una buena plaguita. Ya, ya lo sé. Pero la plaga tampoco es de todo mala, realmente. Y ya ves, estoy acostumbrado, tío. ¡No, no, 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 no. ¿Atacamos con este aquí? No, 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 no. Es demasiado como... Incluso para Constantin, el borracho. Pero vamos a ir juntándonos ahí, eh. Uh, 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 uh. ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais vosotros? Vale, la harina. Es que no sé si ¿Alguien se ha pasado una campaña de estas? Es que lo que quiero es subir Un personaje a nivel 30 O sea, de héroe Y no sé si haciendo esto Ya termina la campaña No, no, no creo No, porque Nunca se termina Hasta que tú lo eliges Puedes continuar Vale Vale ¿Qué? Se esperan refuerzos Príncipe demonio de Nargel El jardinero Me parto la polla ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde es? Ah, que está aquí, coño Hostia, me cago en Dios Puedo hacer el TP, ¿no? ¿O no? No puedo hacer TP, ¿no? No puedo hacer TP, creo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo La montura que es en corta césped, dice Vale Ya tú Vale Quita bicho, quita bicho Vale, este Borra de mi camino La abastecemos Vale, y vamos tirando ya para abajo Me atacará, tío Y aquí Este señor, ¿cómo está? Este es Sashokacaya, ¿no? Saliar, ¿eh? Unhand, Korn's Herald Only obey, blood father The infidel Saliar, Saliar Unpicionante Nivel 26 Tiempo de espera Menos 10% para los hechizos Me sirve Por ahí Por ahí Constantine Dios, Constantine ¿Qué quieres que haga ya contigo? Dios ¿26 este también? ¿26? ¿Quién? ¿El de Zarina? Bien, 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 bien Al final subiré 5 A nivel 30 ¿Cuántos necesitaba? A ver Necesito 3 héroes A nivel 30 Ya está, ¿no? Finiquita ¿Decreto disponible? Dios El de movimiento Eso es Que no tengan movimiento casi Y alguien más Y alguien más Ha subido nivel Y no me ha dado cuenta Esta señora ¿Quién es? De la cosca Esa es la casca No, 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 Pérez No, Pérez, no ¿Ya está? El embarcadero Ah, vale Rezar a la tierra Esto, esto Rezar a los cielos Y el señor Constantine Que siga tirando Para la derecha Quiere sangre Vale Vale, ¿qué más? ¿Qué coño haces aquí? Uy, los vampiros, ¿qué? Vale, está bien Qué ganas de De empezar las campañas De Immortal Empire, ¿eh? Quedan 4 días Para poder hacerlo ¿Realmente? Creo que ya puedo, ¿eh? Pero fuera de cámaras Y... Me quiero aguantar, tío O grabamos O grabamos alguna O sea, fuera de cámaras Para prepararlo Para que el día 16 A la hora exacta De cuando ya puedo enseñar algo Publicarlo en YouTube O sea, no Para todo el mundo Es el 23, Patrick Para... Para... Por encima mío Eh... Lo tienen ya hoy Pero qué ganas Me cago en Dios Pero realmente Yo ya puedo Yo ya tengo acceso O sea, tengo acceso Para poder jugarlo ya El tema El tema está Que no puedo enseñarlo No puedo enseñar nada Si no... Hachazo O sea, yo ahora Realmente sí que podría jugar Fuera de cámaras Pero... Pero es que... Si no, pierde toda la gracia, tío Prefiero disfrutarlo Con... Streameándolo Y con vosotros aquí O si estuviera jugando Ahora mismo Inmortal Empire No estaría haciendo directos Entonces Es como que estoy quitando Horas Del directo, ¿sabes? A ver Que... Espérate ¿Qué decir por ahí? Eso es mejor, ¿no? Prepara algo Y lo sueltas Cuando puedas en YouTube El día 16 A las 10 de la mañana Creo que puedo A no ser que cambien Que hay a veces Que cambian los... El tiempo de embargo Que es Cuando puedes tú Publicar Lo que te dan Una es cuando te dan la clave Que yo ya la tengo Es más Ya estoy publicando cosas Que sí que puedo publicar Que lo tengo en YouTube Pero una es Una cosa es Cuando te dan la clave Y otra es cuando puedes enseñarlo A todo el mundo ¿Sabes? O sea, no puedo ni hacer pantallazos Y pasárselo a alguien O no puedo grabar algo Y pasárselo a alguien No puedo subir nada a YouTube No puedo enseñar nada en Twitch Entonces ahora mismo Tengo ciertas limitaciones Para poder enseñar cosas Lo que sí que puedo es Jugar batallas Y ver repeticiones Aquí en Twitch Con... Con los ejércitos De Immortal Empire En Warhammer 3 Vale, a ver Cositas ¿Puedo? No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Quiero pelea Quiero sangre 524.000 de money Mamma mía No ha subido al 29 Eh, ¿habéis dicho algo? Bueno Pues igual Igual grabo alguna campanita O algo Para tenerlo ya preparado Igual lo hago este fin de semana Que es cuando a lo mejor Hago menos directos Y todo eso Y ya lo preparo Para el día 16 Y ya Cuando eso Continuamos esa campaña En directo En Twitch Los primeros capítulos Van a ser grabados Vale, esto lo tenemos aquí Que realmente Eh, Warhammer Me renta mucho más Grabarlo Y luego subirlo a YouTube Que Que streamearlo En streaming En Twitch Warhammer Total War Warhammer No tiene tampoco mucha O por lo menos La gente que me sigue No No me sigue tanto Por el juego Yo creo Pero bueno Me da igual Eh, claro Yo creo que es una buena idea Si no Pues lo haré así Vale, a ver Munición Joder Tengo un montón De subidos De personajes ¿Nivel? No lo sé Vale Estoy intentando hacer Lo más rápido posible Porque es que Tengo muchos héroes O sea Muchos personajes Muchos héroes Ya está, ¿no? Esto Vale Finalizamos No Va a salir otra Otra rebelión Uy Este ejército Vuelve Vuelve Es inmensa Mi poder Solo Me sigo Mi padre Obede Un saltín A full Y Boris También con él Si hago esto ¿Qué pasa? Uy Quita, quita, quita Quita bicho Contigo no bicho ¿Y con este? ¿Qué pasa? Victoria Decisiva Remember No need For want to Vale Y con Zarina Ya lo tengo Todo claro Vale Hacemos Espera, espera, espera Si hago así ¿Qué pasa? ¿Puedo reclutar? No ¿Puedo reclutar aquí algo? Puedo reclutar aquí algo Es que me falta Alguna unidad, tío Me guardé de hielo Era, ¿no? Una de lanceros al lado No Algo que aguante Otro suele No, sería demasiado Algo de un turno Los sacabuceros Al siguiente turno le doy, ¿eh? Ándale Al siguiente turno Y finiquitamos Lo de las almas Ya por fin ¿Este señor qué quiere? ¿Dónde está? Entra, fin Ok Ok Storm 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 The ice Goals La 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 Unirse a la guerra Contra los mercenarios Estos Sí Frost Y esto Es la batalla Definitiva Vamos a hacer autorresolución Tío, pero ¿Tú crees que eso? Coño Quiero ver un poco Las cinemáticas Y todo eso Quiero ver cómo es Este modo de juego O cómo es El mapeado Las instrucciones La mansión del señor de la plaga La casa torcida La casa torcida de Núrgel Nadie conseguirá Atravesar su unlar con vida Pero el jardinero Acudirá en cuanto Superemos sus defensas Exteriores Captura el árbol De las úlceras Del jardín De la putrefacción Lo que asegurará Tu posición Y nos proporcionará Sus gustos Para la lucha Que se avecina Hay dos árboles Más Que deberás Capturar Para dominar La batalla A no Te divierte Que hayas llegado Tan lejos Mata A sus sirvientes Y asegúrate De que no vuelva A burlarse De ti Empezamos Vale Tenemos una gran estructura En medio ¿Quién hizo los escenarios De Warhammer, tío? Muy guapo, tío Vale A ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene esta gente? Nada Portadores No tienen acorazados No tienen nada por aquí ¿No? Y son todo Tiene una bestia de nargel Vale Vale Pues facilito Vamos a ir con esto Y con esto al 3 Esto a esto Al 4 3 para infantería 4 para grandes Esto a esto Son Infantería nuestra No 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 Meto esto aquí Meto esto aquí Meto esto aquí Y esto aquí A ver Hubiera sido mejor Ahora Y con la infantería Nos metemos por aquí Tenemos Los La guardia de hielo Que vaya disparando Desde aquí Es más He llegado por los pelos Te voy a quitar estos Vamos a poner más cerca aquí Ahí sí que llega Vamos yo creo Vale El oso elemental Que tanque Que se venga aquí Que va a tanquear Lo que no está cierto Esto lo va a poner Al 1 Esto lo vamos a poner Aquí Al 2 Pero hay una De infantería Que es esta de aquí Esta va Al 1 Los grandes cañones Se pongan cerca Porque seguramente Nos vengan por la espalda O historias Vamos a ver Y con eso Ya estaría todo Amigos Pues esto Puedo ir por aquí Por si acaso Estos son Los semigrifos Y porque Aquí hay otra De semigrifos Ah vale Porque aquí hay una Que nos ha puesto Con esto Vale Iniciamos Hostia Se me ha olvidado Oh Tengo que Prevail La felicidad De todas las personas Es el truco De todos los Kislevites 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 Jorges Nosotros Podemos 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 No puedes jugar a Limor Sí, sí que puedo, Gonzalo Pero no en directo Lo he explicado Hace cinco minutos lo he explicado Pero en resumen El día 16 Por la mañana ya puedo Ya puedo viciar y enseñaros todo Vamos Vale, venga, va No quiero que se desgaste mucho las unidades Que va a haber aquí traca De la buena Velocidad No, esto no Vale, hay que avanzar todo Así podemos disfrutar más de la mecánica de las grietas No, no, pero Bueno, no Ah Te refieres a la campaña que estoy jugando ahora Soy la única a la que los osos de Kislev Le recuerda a los osos de la brújula dorada Vale, podemos llamar refuerzos también ¿Por dónde van a venir? Debería de abrirse esto, ¿no? No, es primera oleada, ¿no? Realmente no está aquí Rubllo, no. On the march Taking position They move against us once more agents As They move against us once more La, eh, la sorras Eh, ¿qué son esos? ¿Qué es? Mosca, pute fe, vale No, 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 no son pequeñas, no son pequeñas Dios, 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 Dios Ya me están empezando a subir las, las pulsaciones, ya me están empezando a subir Cargad Eh, vale, ¿dónde están las bestias? Demasiadas, 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 demasiadas Quedaros dos, quedaros dos Porque una, te vas a ir por aquí Y te vas a ir por aquí Oh mamá, oh mamá, oh mamá Vale, eh, Zarina, adelanta Adelanta, adelanta con el oso Quedaros biasas Están eran los judíos ¡Frabréns! ¡ST dismin have to rest! Orson! ¡Parl적! ¡P queje! ¡Tar! ¿O solo es mental, carga? Vale, tengo aquí cosas que no están haciendo nada Necesito ¿Qué coño me está? Vale, la infantería, la infantería, la infantería Solo está pegándose esta Vete para ti, vete para ti Estoy aquí No No, no, no va a llegar, no va a llegar No va a llegar ¿Más sapos? Caballería No, tú vente para aquí El oso, atrás Atrás, oso, atrás, oso Mete un beso, mete un beso de estos De hielo Cargado Carga, cabrón No voy a utilizar más hechidos de Muchos arqueros, venid Ya está terminando, vale Esto también está terminando ¿Puedo enviar más respuestas? No, no puedo llamar aún Que va por oleadas Carga, caballería No, 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 no No, 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 no Los2 Elensed de Benicio El indieisch Se Gold El pensamiento es El ¡Urso! ¡Zargard! ¡Moving! ¡Jorzo Weiss! ¡Kisle Weiss! ¡Moving! ¡Yes, sir! Eh, vale, a ver. Vale, ya está. ¡Sácalo, sácalo de aquí! Eh, me estoy quedando sin munición de estos. ¿Qué coño? Son de grande. ¡Uf! No me gusta, no me gusta eso. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quedaos aquí andan! ¡700! Ah, y estos han quedado sin munición también. Nada, en la casa ahí. Ya está, ¿no? Que aún vienen más, tío. ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué vienen tantos? Vale, voy a adelantar. No, esto es para luego. Ah, estos, a estos, a estos, a estos. Han desaparecido. Vale, 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 vale. ¿Cómo era para coger a todos, a todo el ejército? ¿Control J? No. ¿Cómo era para coger a todos, a todo el ejército? ¿Control B no? No. No de acuerdo, tío. Oh, mamá. Ahora sí que puedo llamar refuerzos, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, no puedo. Mira, pues, esto delante. Es arte de cuatro. Eh, eh, Gus. Mira, mira, esto es para ti, Gus. Ah, coño, que por ahí pueden, también. Ah, bueno, también es verdad. Puedo hacer así, también es verdad. Pero, no, no, hay, hay una tecla, un atajo, Jeffrey, que es control J, contra el control algo, creo que era. Que, eh, que coge solo el ejército, haciendo ese comando. No tiene que hacer el shift ese. Buenas tardes, buenas tardes, Gus. Vamos a hacer carga con... Con esto, por ejemplo. No, esto, esto no, que... Vamos a tirar esto por aquí. Y la infantería... La infantería vamos a ir avanzándola por aquí. No, 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 no. Eh... Explosiones es que no tengo, tío. Puede que un trozo uno de personajes, pero tampoco hay. Vamos a meter esto. ¿Quién es este? A los jinetes ¿Cura bien? Sí, sí que cura, sí ¿Podemos seguir avanzando o qué? ¿Quién es este? ¿Qué hora es? Cotrimidia y ya, tío Aunque no sé qué me da Hostia, hostia No sé qué me da que todavía Me queda tela, ¿eh? De campaña Porque después de esto Supongo que está el enfrentamiento Contra Velacor Y no sé si habrá que hacer Alguna movida O alguna historia Entonces ya veremos Igual nos toca terminar la mañana Vale, seguimos avanzando ¿Podemos tirar esto rápido? 45 segundos ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí cosas, ¿eh? Tenemos cosas muy buenas ¡Dios! ¿Por dónde no van a venir? Por aquí seguro Vale, yo me ocupo con esto aquí Muy bien March for Kislev Kislev Kislev's enemys Master another assault Moving Ice guard Moving Comrades of the Bear Kislev sends us forth Kislevites March with pride March with pride March with pride Whatever Orso does Por abajo no cree Eh, uh Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Lárgate, lárgate ahí Eh, necesito algo ¿La caballería está? Vale, está aquí ¡Hostia! ¡Vamos con honra! ¡Los defensores de Kislev! ¡Y yo los voy a dejar! ¡El malo como uno habla! ¡Muy bien! ¡Gracias al Crimson! ¡Muy bien! Eh ¡Ey ¡Romplica, eh! ¡Blazard! ¡Muy bien! ¡Por Carl Márez! Ataca ¿Estos son los que no tienen munición? Vale, aquí Eh, oh, oh Absolute power Greatest of which is Sir, yes my lord Yes A caballerías Drip on legion Excellent March with pride They die Moving On the march Slay them March for Keithland Go with honor Oh, 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 oh Cross us Follow the bear Our duty served Take in position Keep the mind Moving More bear riders I face his power ¿Dónde está mi? ¿Tiene munición esto? No tiene munición Vamos para allá Igual Vienen más Oh, 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 oh El cañón Aquí termina ya esto Este y este Al 5 Estos que sigan aquí Disparando La guarda de hielo Esta Tampoco tiene munición Vale Pero contra el grande Va bien En ese caso Lo ha sañado El 2 Y al 4 Podría añadir otro Debía de haberle dado auto Que va, que va Prefiero perder A darle auto En este tipo de batallas Sinceramente Para algo diferente Que tiene Las campañas Que son este tipo De batallas Esto es la boya Y te dan muchos refuerzos O sea que es que Vas sobrado También es verdad Que estoy en la dificultad normal Pero bueno Ya veremos en próximas dificultades Porque Este tipo de campaña De ritual Seguramente la repita En algún momento Primero me voy a reventar A Inmortal Empire Y luego ya seguramente Lo repita ¿Qué ha pasado? Buenas Zeref ¿Qué tal tío? ¿Qué hora es? Bien bueno Ya sano Hostia ¿Cómo hago yo esto? Muévanse Todo el ejército Para adelante ¡Qué culito que tengo! ¡Qué culito que tengo! Vas a pisar Algún aliado Tío Cuidado Cuidado eh ¿Qué hace que saca la inmunidad ahí? Tengo posición March with pride Zarkar Moving out Follow the bear For the motherland I am Red Esto está en la mierda Eso delante Esto aquí Esto lo que me gustaría Es curarlos A todos Es curarlos a todos Ah no Ya no puedo Oh my god Los tengo muy tocados Eh No puedo reclutar No puedo seguir reclutando No Oh oh Ah que sigue esto Vivo ¿Qué es? Es la hora Es la hora Es la hora de la bomba ¿Puedo tirar por otro lado? Estoy dando una vuelta A ver si veo O a la campaña Bien Estoy terminando ya La última El último alma Que me queda Esto es a A ver si se puede mover Esto es para Para allá misma Absoluto Power Vale Voy a enviar De estos Me voy a enviar En los Grandes espaderos Y estará aquí Para batallar ¡Ataque! ¡Ataque! Ah que son Están aquí atrás Oh fuck Vale Deberíamos De terminar ya ¿No? ¿O qué queda? Ah no Falta el último punto Todavía ¿Y esto qué hace aquí? Ah que está en Modo escaramuza La que le viene Encima Aguanta Aguanta Madre la Madre la ¿Esto está ¿Esto está bueno? Ya no Por aquí puedo ¿No? Sí ¿No? Puedo reclutar Aquí una Vale Venga Último punto Chavales Más unidades Desbloqueadas A ver Uh mamá La virgen La virgen Es que me ha sobrado Tío de refuerzos Es una locura Vale Espérate Espérate Primero torres ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos... Puedo reclattle Pues no ¿ games y Y ¿ Persa Va ¿ Is ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el tío este? ¿Qué tengo más por ahí? Vale ¡Qué joder! Este como está atravesando todo No tengo pinta de la magia Y va sobrado antes, tío ¿Qué está pasando? ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Qué locurote! ¡Sabrosote! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Tira por atrás. El tío ya se ha muerto ya, ¿o no? Ah, no, no ha muerto aún. Está resistiendo. ¡Hostia, zarina! Me cago en tu puta madre, cabrones. Necesito arqueros. O arcabuceros. Tira por estos tánganos. Me cago en tu. ¿Cuánta vida tiene? ¡33 de vida! Tú, ven aquí, tú, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Otro más. ¡Saldad ahí, saldad! ¡No! Se la ha terminado el puto hechizo y los tánganos me la han reventado, tío. Hijos de puta, los tánganos, voladores de los cojones. ¡Ah, que aún vive! Tiene el cortasetos equipado a la... ¡Venga, aún me queda el patriarca! Es que los tánganos, el daño que tienen los cabrones, tío. No tienen casi armadura. No tienen acorazado tampoco, pero tienen poder perforante. Y claro, como vuelan, como no les hagas mucho caso, o no tengas rango o algo, que vuele para darle caña, te empiezan a disparar y te arrepientan, tío. Es como un puto mosquito, tío. Están ahí tocando los cojones, pero son difíciles de cazar, ¿sabes? Vale, descargamos. La última carga. Vale, descargamos. Ya está, ¿no? ¿Falta algo? ¡Oh! Hay tres uroacas, madre mía. Vamos a dejarlo ya, ¿eh? No sé qué va a pasar ahora. Pero vamos a ir a por lo norte. Vamos a ir a por lo norte. Vamos a ir a por lo norte. Qué puta locura, tío. También se ha hecho 121. Me parece poco, ¿eh? Me parece poco. Gracias por ver el video Vale, 3.800 de pasta O reabastecimiento, dame la pasta O sea, no ha muerto, nadie de mi ejército Solamente esta harina, tío Logro desbloqueado el jardinero Uy, cuidado, cuidado aquí, eh All of your struggles Sacrifices Your victories and labors Were for nothing I will be so careless With your power Spare Kislev Spare them I am going to destroy them They will waste their last breath Curse your name Oh, dear Tawaii Finally Gods of chaos The godmare is dead Gather Urson's power Bind it to me My godhood will be forged Here On this throne One by one I will kill the gods And harvest their strength All will be mine All will be mine A new deity Will soon ascend Velakor The chaos god of shadows But His transformation Will take time There is still hope Whilst Urson's power Is not consumed Bueno, 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 eh El jardinero Logro desbloqueado Tarina Ha sido herido Vale, esto fuera ¿Y ahora qué? Aventura disponible Fuerzas enemigas Buah, la pelea de Velakor Victoria en campaña Usan las grietas para viajar Hacia la forja de las almas Y luego gana esa batalla Eh, 40 turnos para completarlo Victoria en campaña Vale, de momento Tengo que reclutar un tío aquí Para que lleve el ejército de De Zarina ¿Esto qué es? La última alma que necesitábamos Para iluminar el camino a la forja Sin embargo Los acontecimientos nos superan El dios oso Ha muerto Por lo que no volverá a rugir Y ya no habrá manera De contener la propia realidad Las grietas Desgarran el tejido Y los demonios Inundan el mundo mortal Este era el plan De Velakor Desde el principio Si asciende a la divinidad No habrá lugar Para nosotros En sus grandes designios Debemos detenerlo ¿Dónde está ese tío? En Paz Infernal Paz Infernal Esto está mal ¿Dónde estoy tío? ¿Prag? Ah, no, no Vale, estoy bien Está un poco La cámara Piripi Vale ¿A qué grieta tenemos que ir? ¿A esto? Viajar a la forma Vale Tengo que viajar con Zarina, obviamente Vale ¿Cuántos turnos Tarda Zarina en...? Dios, qué pena Cinco turnos Si no podríamos haberlo jugado ya A ver, tocará esperar Tocará esperar Eh, vale Pues vamos a guardar Y lo hacemos ya mañana Esto Eh, vale Esto aquí 191 turnos Qué locos Vale Eh, vamos a dejar esto aquí ¿Qué?